Hoy en este video te traigo shorts y blusas espectaculares, combinaciones perfectas para este verano. Con la llegada de un buen clima, las piernas comienzan a desnudarse, a usar minifaldas, a usar shorts y a tomar un protagonista en las calles. Una chica fashionista debe saber cómo usar su look, tanto para las salidas, en esta época. Debe de usar zapatos perfectos, accesorios que den con tu personalidad y con el tipo de ropa de short que te pongas. A continuación te muestro aquí algunas imágenes de referencia que espero que te gusten. Y si eres una chica de estas, anda y ve al sol, ve a las playas, sal con estas lindísimas prendas. Así de que combinar los principales colores con tus carteras, con tus sombreros, en fin, con tanta cosa que hay para combinarlo para la playa o también para las saliditas también. La primera opción es combinar bien las sandalias o el medio tacón si te vas a poner un tacón, puesto que los shorts también son para ponérselos para ir al parque o cuando te sientas cómoda. Una alternativa más a utilizar son los zapatos planos también, chicas, o las sandalias. Cuando dije zapatos, también se refiere a zapato como masculino que a muchas chicas les gusta. Intenta también combinar unos de tus botines, pero que den con tu accesorio completo. Así de que estas botitas cortas y planas de cuero son bastante adecuadas para este tipo de prenda. Así de que yo espero que disfrutes estos shorts, sol, playa, arena, campo, donde tú te los quieras poner. Zapatos planos, pero elegantes. Sandalias planas, también elegantes y muy fashionistas. Así de que yo espero que te sigas suscribiendo a este canal, puesto que trae divertidas colecciones de ropas para este verano. Los zapatos planos están muy de moda, muy relajados y muy cómodos. Siempre suscríbete, todo es gratis. Y la compartida también, compárteme, déjame un tulay si te gustó este video. Los shorts.